Muy buenas incorporios, antes de empezar quería aclarar tres cosas. Primero, tenéis un enlace al vídeo informativo de quien quiere ser guillenario en la descripción. Es un concurso con el que podéis ganar juegos gratis solo por responder preguntas correctamente. Segundo, pedidlos por favor que no uséis Subblog en Youtube, porque repercutiría negativamente al canal. Si no lo usáis, podría generar más ingresos para traer más juegos, más infraestructura y más premios para el concurso. Y tercero y último, tenéis un enlace al Discord del canal en la descripción. En el podréis preguntarme cualquier cosa, y suelo estar conectado siempre que uso mi ordenador. Y nada más, espero que disfrutéis del vídeo. Muy buenas incorporios, seguimos con Final Fantasy X 899, como bien sabéis. Y vamos a continuar con el río de la luna, vamos a ponernos sables de efecto rayo en armas de efecto rayo, tanto en Tidus como en Waka, por algo que va a venir ahora, ¿vale? Ahí está, perfecto. Y no sé si hay algún ataque especial que hagan, no tengo ni idea. Vale, pues nada, simplemente vamos al lío. Vamos a montarlas al Shupaf, ya hemos comprado por aquí todo, lo hicimos en la parte anterior y venga, vamos para adentro. Hay que hablar con mi pelo y vamos. Sí. Y bueno, ahora hay escenita y tal, ¿vale? Ahora veréis de qué se trata. Creo que ahora Waka dice otra de sus estupideces normales, ya lo veréis. Y bueno. Hey. Huh? Take a look. Hmm. What? Wow! A sunken city. A machina city, a thousand years old. Hmm. They built a city on top of bridges across the river. Interesante. Mal calculado. Tch. Eres un normal. ¿Por qué no? Por ejemplo. No, eso no es por eso. O desafiar. Desafiar a la naturaleza. Somos seres humanos. Coño. Deberíamos de entender, una vez que ya comprendemos todas las leyes de la naturaleza, deberíamos de saber cómo usarlas en nuestro beneficio. Y construir una ciudad encima del agua es algo interesante. Y vistoso. Ah, ya. Un estadio vía. Claro. ¿Cuál máquina podemos usar? Y cuáles no podemos usar. ¡SE-C-T-A-R-I-O-S! ¿Cuál tipo de máquina podemos usar entonces? ¿Recuerdas la operación Miehen? Es ese tipo. ¿Y las de abajo son... A ver. ¿Y las máquinas de abajo son nocivas, por alguna razón? Pregunto, porque yo según entiendo es máquinas nocivas, igual máquinas prohibidas, como las que se usaron en la población migen. La ciudad mecanizada abajo, ¿tiene armas? ¿Está armada? ¿Con máquinas también? ¿Por eso es prohibida? ¿O porque le sale a los señores de Ayevon así? Eso lo veo mal. Pero los humanos somos idiotas también en esas cosas. En vez de usarlos para desafiar otras cosas, nos desafiamos entre nosotros. Y por eso tiene ese nombre. Aunque en inglés y en español tiene... Bueno, en español no tiene ningún significado. En inglés significa pecado, porque está sin H. Y en japonés no recuerdo el significado que tenía. Pero también significaba algo. Más que te metes con los albedes, que eres tonto, tío. Un racista de mierda. ¡Oh! ¡Usa máquinas! ¡Máquina en contra del dogma! ¡Hostias! No me jodas. ¿En serio? Pues entonces ya no lo tengo tan claro. Vuelven a intentar secuestrar a Yuna, ¿eh? ¡Qué máquina de la vernos es esa, por Dios! ¡Hostia! Vale. Ya la ha visto. Es la misma máquina que nos cargamos en Luca. Pero algo tuneada. Puto salve. No tiene ninguna originalidad. Bueno, esto, al ser una máquina, es débil al rayo. Como podéis observar, como podéis intuir. Tiene 4.000 de vida. Solo encontramos a Tiro y a Waka, porque son nuestros únicos nadadores. Es débil al ataque de memoria y podemos usar prisa. Y es un combate bastante fácil. Si habéis aprendido freno, también lo podéis usar. Pero vamos a usar prisa de momento. En tiros. Y bueno. Cañón acuático. Pa' ti. Enjoy it. A ver. Ehm... No sé si el ataque niebla le hace efecto. Vamos a usarlo. Por si las flys. Guardia. Le hemos quitado 642 solo con ese ataque. Pues vale. Ehm... No me hace falta. Es que también tenemos el balón imbuido con electro. No a lo mejor esto. Es que no va a durar nada, tío. Con las armas bien equipadas. Va quitándole vida a Yuna. De vez en cuando. Funciona como el combate que hay yo contra las jaulas de Final Fantasy IX. Este combate, pues al fin. Tiene algunos movimientos más. Como una especie de bombardero. Vaya, me voy a prender furia con Tidus. Perfecto. Y poco más, en verdad. El ataque de Mora. Está ya con semilla de rapidez por el balón. Vamos a hacerle un ataque mutis. Ah, también. Tiene defensa. Pues vale. Seguimos con el ataque de Mora. Y esta es la segunda fase. Este es otro de sus ataques. Se pone por encima y te le lanzan un montón de misiles. Por abajo. Bombas de profundidad de lanza. Pero no le va a dar tiempo siquiera. Se va a morir ya. Con los siguientes ataques. Es un combate muy fácil, como he dicho. Exterminio. Y para allá. Podría irse de otras máquinas también, señores Albed. Yo que sé. Bueno, ya no dará más por culo las máquinas, al menos, ¿no? Podría haber recibido aquí cosas de un brazal de frío, ¿vale? Los brazales, los objetos estos de equipación que dan son distintos, ¿eh? Cada vez. No preguntéis cómo se han vuelto a subir las chupas, ¿vale? O también lo han podido recoger chupas con la trompa, pero vale. Lo podrían haber hecho en una cinemática. Vamos. La ha hecho Yuna para que se quede sentada, que vaya a ser que se ha vuelto a llevar. No. Bueno, sí, con lo de Luka y Yuna, sí. No, no es porque perdieron. No, no, no por lo de Nigen. Ya lo sabremos. Estos son los secuestradores. Están invocando. Buscando a Yuna. Te dejan una media Albed delante. Y Tidus lo sabe. Hey, Waka. No es necesario que se ha vuelto a llorar ahora, ¿verdad? Nosotros vamos a proteger a Yuna de cualquier persona, en cualquier lugar. Es tan fácil. Eso es todo lo que necesito saber. No hay que esfuerzosos más porque los secuestradores se hagan albed. Eso es racista, ¿eh, Waka? Estás bien. Enquío. Te ha dicho Tidus. Porque se estaba pasando ya con los Albed y ella en vez de Albed. Y tiene media familia Albed, ¿sabes lo que te digo, no? Pues eso. Ay, un momento. ¿Cuánto tiempo llevamos? 10 minutazos. Ah, no sé, cortito esto. ¿Esa es Yuna? Hmm, ya veo. Puede haber monstruos también por el camino. ¿Por qué no? Parece que nos quedamos aquí por un tiempo. Seguramente. ¿Por qué no vas a saludar al Gran Brasca en Guadal Solam? Espero vivir lo suficiente para... No tengo tanta admiración. Por cierto, Brasca... Con un ejército seguro que Brasca es el truco de sanitario. ¿Por qué no vas a saludar al Gran Brasca en Guadal Solam? Vale, eh... Gran Brasca es su padre. Pero ¿cómo lo va a saludar si está muerto? Ya lo veréis en la... No sé si en esto o en la siguiente parte. Es que Guadal Solam es un poquito coñazo, la verdad. Y ya es muy tarde. Muy bien, Guadal Solam es un guardián en Shubub. Guadal Solam no se va a salir de nuevo. Muy bien, Guadal Solam. Es un croc. Vamos a guardar. 61. 61 arreglas ya, eh. A ver, señor. Han destruido la máquina de Albert. ¿Es lavado? O sea, llevo. Ahora... Desde ahora tendremos que incrementar la vigilancia. Para habilitar que los Albert Campegan a sus anchas. Vale, se refiere a la máquina de Albert Campegan. Oh, otro Riz Cigario. ¿Lo tenía apuntado? Lo tenía apuntado. Sí. También hay un Ether por aquí, ¿vale? Vale. El Super está descansando. Tendréis que esperar un poco. Ahora hablamos con Guadal Solam. Pensaba que en esta orilla no habría convencido antes a Arteros. Pero me han echado aquel tipo y le he comprado un montón de cosas que no necesito. No. Puto Aguaca. A ver, ¿qué tienes? No, ¿qué tienes esto, tío? Me mielbazo. Vale. Por fin he visto a mi hija. Hace cinco años que sí me la arremató. Guadal Solam es un lugar maravilloso. Pero como veis muertos, tío. Ah, un... Hola. Dicen que ha llegado Yuna. No la he visto, pero comparto la emoción que ha causado su llegada. Es una tía. Los Guadalos nunca me quedan claros. Creo que sí. Mi hija de un alto invocador. No podía ver a nadie mejor. ¿Sigo en la legión o me busco otra cosa? Quería discutirlo con los del Eterio, pero he cambiado de idea. ¿Qué duerme debe decidir su propio futuro? Nada, nada, cosas nuestras, pronto lo entenderás. Bueno, Solan está muy cerca de aquí, pero el camino está lleno de monstruos. Prepárese bien antes de partir. En vez de ver asegurarme de que los viajeros llegan a Guadalajara a salvo. Vale. Eter. Eter, Eter es muy Eter. Bueno. ¿Qué tal? ¿Reconocéis ese cuerpo? ¿Cómo se ve que es una tía así tumbada en suena? Oh, guau. No sabes quién es. Ya lo hemos visto. Japoneses. ¿Qué tal? ¡Oh, fuck! ¿Qué tal? Hace tiempo que nos vemos. ¿Qué tal con tu tía de espada que parece un llavero de coche? Estaba metido en la máquina de mierda esa. ¿Tú eres la que estás intentando secuestrar a Yuna? ¿Por qué? Oh, no, no me duele, ¿sabes? ¡Eso gran maldito! ¡Ah, ya te... ¡Ah! ¡No, no, no, no es exactamente lo que piensas! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal con tu tía? Uh... ¿Puedes decir eso? Por favor, conocíte. Soy Riku. ¿Yuna? ¿Lulu? Te dije de ella, ¿recuerdas? Ella fue la que me ayudó antes de que me he lavado en el Besey. ¡Eso es un albedo! ¡Bes! ¡Ah! 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 ¡Oh, guau! Me acabo de darme la paliza. ¿Qué? ¡Oh, adelante! ¿Qué? ¡Uy! 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 ¿Qué pasa? ¿Sois... ...súper amigas de repente, por si es la primera vez que sabéis? ¡Oh, no! Hmm... Sir Orrin... ...i... ...would like... ...Riku to be my guardian. Because of years... ...es ahora más por acá. Show me your face. Hm. Look at me. Oh, okay. Espirales, eso. Si tienes los ojos, así significa que son albed, por cierto. ¿Estás segura? 100%. Entonces, por lo tanto, ¿puedo? Si Una lo desea. Sí, lo hago. No te extraña nada de lo que ha pasado. Se acaban de conocer y ya la has hecho guardiana. ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¡No cuestionemos nada! Fue extraño. Aunque Wakka siempre había odiado albed... ¡Riku, a tu servicio! Nunca pensaba que Riku era uno de ellos. Vale, con Riku vamos a tener una cosilla interesante. No le vamos a subir la vida nunca. Vamos a avanzar. Vamos a subir la rapidez, la fuerza, tal, pero la vida nunca. Porque con ella usaremos un exploit, un exploit legal, ¿vale? No lo entendáis a mal. Por el cual podemos conseguir muchos pH en un futuro, ¿vale? El método más fácil de conseguir pH es no subiéndole la vida a Riku. Si queréis, si queréis también podéis no subir la defensa física. Eso ya es vuestra elección. El resto de cosas sí. Bueno, la versión tampoco, pero no creo que pueda batir a aquel enemigo. Pero bueno, ya sabréis a qué me refiero. Los que no lo sepáis ya lo sabréis a su debido tiempo. Y llevamos 17 minutos. Vale, vamos a continuar. Ahora creo que hay un tutorial sobre el robar y el usar y otra vez. No, creo que era sobre el turbo de Riku. Bueno, y de esto también, ¿verdad? Estas cosas pasan muy poco, ¿eh? Los cofres. Puedes abrir los cofres que aparecen en algunas batallas con el comando robar dentro del menú especial. Cuando derribas a todos los monstruos terminará la batalla. Si no abres el cofre antes, no podrás obtener lo que hay dentro. Tampoco si atacas el cofre y lo rompes. Vale, esto es un tutorial bastante mierder. Y te da dos armas de boom para hacer una cosita ahora. Y aquí está esto. Y ahora te explica el turbo. Venga. La alquimia. La técnica turbo de Riku, alquimia, permite combinar dos de los objetos que tiene para conseguir diversos efectos. Pero es imposible saber con anterioridad qué ocurrirá. ¿Por qué no combinas las dos almas de boom que has encontrado en el cofre para ver qué pasa? Vale, este comando hace que Riku sea un personaje muy, muy, muy especial, ¿vale? Hay diversas combinaciones de alquimia muy, muy, muy útiles. Y muchas de ellas sirven para pasarse el juego sin tener que subir ni un solo UD en el mapa rurés. Hay gente que solo ha pasado así, ¿vale? Y sin usar a cierto E.O.N. que te lo hace solo, básicamente. Pero sin usar E.O.N. usando a Riku podemos conseguir cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay una alquimia que es la más tocha de todas. Que hace que durante unos turnos, o durante toda la batalla, no recuerdo bien. Todos los personajes hagan 9.999 de año. Los tres personajes están en pantalla, en verdad. Y es una barbaridad. Para pasarte el juego es súper fácil con eso, básicamente. Porque los enemigos que tienen muchísima vida y te quitan muchísimo, que ya si sería imposible de cargárselos de este modo, son opcionales. Vale, vamos a usar esto. Alma de boom. Tormenta de fuego. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Con cosas. Eres un alquimista, entonces. Pero, ¿respetas el intercambio equivalente o no? Dos esferas de vigor, ¿vale? Y bueno, ese es el tutorial de Riku. A ver. Cositas, 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 cositas. Bueno, ahora aquí van a salir unos enemigos, os voy a decir lo que le podéis robar a ellos. Y bueno, a partir de ahora, en cada zona nueva, pues también diré los robos de cada zona, como hacían otros Final Fantasy cuando podíamos robar. Así que poco más, vamos al lío. Uy, un cofre. ¿Y hay otro por aquí a la derecha o este es el que he visto antes? Este es el que he visto antes, ¿verdad? Vale, aquí salen ahora combates normales, ¿vale? Simplemente. Creo que eran los mismos monstruos de antes. Puede ser. No he recordado del todo. Por aquí es por donde salen los monstruos. Y ahí está. Vale, hay un cofre, tal y cual. Vamos a... Os voy a decir los robos, ¿vale? Aquí en este combate, ya está. A ver, podéis robarles a los Laska, que son casualmente estos, creo. A los mosquitos, que ya los vimos en la parte anterior, antídotos y colmillos venenosos. A los Garmu, que creo que son los... Estos, exacto. Le podéis robar ultrapociones y polvos somníferos. Y a los Ochu, panaceas. Vamos a cambiar a Riku. Lo malo es que no vamos a poder hacer mucho, porque como tiene tan poca vida, es mucho eso. Omnipoción es muy interesante que te lo den por aquí. Vamos a hacer tiempo. Vamos a hacer tiempo. Como veis, le atacan a ella. Con Riku en el campo es muy, muy fácil cargar furia, ¿vale? Con los demás personajes, porque la matan todo un rato, básicamente. Y el juego tiene como cierta tendencia o más probabilidad de atacar al que menos ya tiene. Y bueno, eso es algo que no se puede cambiar. Bueno, vamos a intentar robarle a este, una ultrapocion, venga. Es muy difícil el robar, porque eso, no aguanto casi nada. El remedio y pelo no recuerdo lo que hacía, pero vamos a sacar a Kimari y vamos a cargarnos a uno de ellos, porque si no, me va a matar todo el rato. Ah, vale, no tiene penetración este arma de Kimari, ¿no? Vale. No tiene penetración ese arma de Kimari. Por eso la he quitado tampoco. Vale. Probemos, a ver. Hay veces que falla, obviamente. Ya el segundo objeto es más difícil de robar. Quiero ver si realmente le he cambiado el arma, ¿no? Exacto. ¿Ataque mágico? What? Tengo a poste este. Toque mágico y veneno. Le meto veneno, pero no tengo penetración. Así que la Stinger creo que es mejor. Ahí estamos. Uy, ya te matan. A ver. Ya te caí con tu vara. A tope. Fuera. Vamos a intentar robarle. Bueno, esto con velocidad rápida, intentaré hacer. Y explotar algunos objetos de por aquí. Vale. Vale. Le he robado otra poción. No sé si es que tienen infinitos objetos o algo. No lo sé, ¿eh? A ver, robar. No podría robar nada. No sé en realidad cómo va del todo la magia aquí en este juego. Para que mentira. La magia no, coño, el robar. A ver, magia blanca, curar. Vale. 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 Ultra poción. Si, eh. Parece que puedo conseguir aquí. Pues eso. Las ultra pociones no están mal. La verdad. No puedo robar nada. Pero bueno. No puedo robar nada. No puedo robar nada. Se pueden robar eso. Polvos de somníferos. Pero parece que los raros son muy raros. O que necesitamos. O que necesitamos. Alguna habilidad extra. Algún. Algo que nos haga robar un objeto raro. Que no sé si existe, por cierto, en este juego. Y bueno. O quizá más velocidad. No lo sé. Para la parte siguiente. Me informaré. Bueno. Lo puedo mirar ahora. En verdad. A ver. Por qué no. Por qué no. Por qué no. Por qué no. Hacerlo aquí en medio del vídeo. Qué va. Qué puede ocurrir. A ver. Robar. F. Bueno. Estoy. Voy a ponerlo en inglés. En la wiki. Aunque venga en inglés. Tiene todo bien clarito. Una fantasi 10. Vale. Enemis. Los enemigos tienen objetos comunes y raros. A veces algunos enemigos tienen ítems infinitos. Los enemigos tienen objetos comunes y raros. En su poder, la prioridad es que un personaje roba siempre es exitoso, pero la posibilidad de éxito es reducida a la mitad cada vez que robas exitosamente. La habilidad pickpocket hace más fácil robar objetos raros y Master Thief garantiza el robo de esos objetos raros. Todos los personajes pueden aprender a robar como una habilidad especial en el tablero de esferas, que es donde empieza Riku. Lo siguiente que pone pone otra cosa, y pone que robando 200 veces con Riku ganamos un trofeo, creo. Supongo que será un logro, básicamente. Vale, pues es bastante más simple de lo que creía. La verdad es que después de lo de FF9, joder, había veces que daba un horror, ojalá fuera así en FF9. Que simplemente la segunda vez fuera la mitad de probable y la tercera fuera un octavo desde el principio, y que con una habilidad pudiera robarlo siempre. Sería magnífico, básicamente, vamos, pero las habilidades estas... Ability... FFX... Están mirando la cosita, ¿vale? Vale... Vale, sí, son unas habilidades para una cosita. Ya después os lo contaré, porque va a ser dentro de nada esto, así que... Bueno, estamos al lío, vamos a seguir un ratito, y poco más. Venga, vamos a dejar de intentar robar, ya cuando eso, os diré donde hay objetos raros interesantes y tal y cual. Aunque siempre os diré si pasamos por esa zona, ¿eh? Y vamos a ir rápido hasta Wadosolan, y lo dejaremos allí. Vale... Vale... Riku, mirad, muy bien Victor, eres un crack. Vamos a cambiar, porque ya me hemos cargado sin querer el cofre. Bueno, sin querer. Porque soy tonto, más que nada, no ha sido sin querer. Ha sido porque soy muy tonto. Vale... Omnipoción, ¿vale? Otra Omnipoción, ¿vale? Y bueno... Ya hemos llegado a Wadosolan. Aquí también puede haber combates, ¿eh? Y bueno... Una cosita... Una cosita era... No me acuerdo... Ah, por aquí... Ya está. Hombre... Curiosa ciudad, ¿eh? ¿Eres usted? ¿Me? Espérate... Me pregunto... Me pregunto... Me llamo Trommel Guardo. Me llamo Trommel Guardo. Me llamo en servicio directo de nuestro líder, el gran... Seymour Guardo. Lord Seymour... ...ha muy importante negocio con la señora Una. ¿Business conmigo? ¿Qué sea que sea, me pregunto? Por favor... Vete dentro de la manor. Todo será explicado. Claro... The Manor... Let's go The Manor... Let's go The Manor... Hmm... Ok... Vale... Y la reforma del equipo. Esto es lo que he estado diciendo antes. Con esta reforma del equipo podemos conseguir todas las habilidades del juego en armas. Reforma del equipo ahora que la Albert Riku forma parte del grupo, podrá reformar armas y artículos de protección. Veamos como se hace. Lo hacen reformar del menú, te permite reforzar tus armas y artículos de protección. Mediante la reforma puedes agregar habilidades a tu equipo utilizando objetos. El primer paso es elegir el artículo a reformar. Existen ciertas condiciones. El artículo debe tener al menos un espacio libre en la lista de habilidades de abajo a la derecha. Veis los espacios sobre en blanco. Por eso un arma con mucho espacio en blanco cuesta mucho. Para que puedas reformarlo. Si no hay caer ningún espacio libre, no es posible reformar ese artículo. También hay artículos que no pueden reformarse de ninguna manera. Empecemos entonces. Selecciona el artículo a reformar. Aparecerá una lista de las habilidades que se le pueden agregar. También podrás ver arriba a la derecha el tipo de objeto necesario para la reforma. A la izquierda aparecerá la cantidad que posees de ese objeto. A la derecha la cantidad que te quedará después de la reforma. Como puedes ver, la cantidad disminuye al reformar. Si no tienes suficientes objetos para agregar una habilidad, esta última aparecerá en gris. No, la podrás seleccionar. Cuando seleccionas la habilidad que quieres agregar al artículo, aparecerá un mensaje de confirmación. Selecciona así para completar el proceso de reforma. La reforma de un artículo a veces le cambia el nombre. Así finaliza la explicación sobre cómo reformar tu equipo. No lo sé. No reformar el equipo, por ejemplo. Vamos a subir el UD este. Vale, ¿esto qué es? Vale, ataque niebla más. Interesante. Es como ataque niebla, pero creo que cinco turnos. Tampoco es que sea una cosa increíble. En verdad. Vale. Vamos a mirar algo de reforma, a ver qué podemos reformar. Tenemos muchas cositas, ¿veis? Esto... Esta arma no se puede reformar. Ah, vale, fraternidad. Vale. Ya veréis por qué no se puede reformar. Por ejemplo, aquí tengo unas cuantas. Quiero mirar alguna que tenga muchos. Vale, hoja variable, por ejemplo. ¿Iniciativa? Ah, porque hemos conseguido una hoja de retorno. Vale, iniciativa es muy interesante porque con iniciativa siempre tenemos el primer turno en la batalla. Esto me vendría bien ponérselo a rico. En algún arma para garantizarme un robo gratis. Debra de habilidad, evade y ataca también es bastante bueno. Y la esfera Warped de retorno, de momento no la necesito. Pero evade de ataca y esto... Ojo, eh. Estas dos son bastante buenas. Vale, evade de ataque físico y contraataque. Es como un contraataque, pero encima todo evade los ataques. Y después los demás pues no tiene mucho que decir. Vale, no hay demasiado. Colirios. Con colirios podemos hacer efectos de ceguera o efectos venero con antídotos. Eso es interesante. Podemos meter un arma con un montón de mierda. Y bueno, en defensas pues también podemos meter las cositas. Bid, Bid of Fenter, Colirios Ires, Autofenic, también es muy interesante. Y poco más. Y por aquí creo que había un punto de guardado. En efecto, lo vamos a dejar aquí, incorpóreos. Hombre, espérate, voy a hablar con Serena antes. Yo me pregunto en que momento me adelantaste. Porque tuviste que coger el chupa, así que me ha hecho que te miras de aquí. El maestro es también el precioso de Makalania Temple. Así que, él administra tanto el Temple y el Guado. Un poco lejos de aquí, ¿eh? ¿Te preocupes de escuchar sobre el flujo o los flujos? Venga, ahora lo trataré. El flujo es el lugar donde los flujos flujos nacen de ascender. Se encuentran en la forma de personas que han muerto y han ido al flujo. Por eso dicen lo de ver. Por eso dicen lo de ver a un ser querido que ha muerto. Los flujos, básicamente, son como ateos. Puede decir que no tiene mucho sentido. Es un gran misterio. Pero, quizás, quizás los flujos dejaron un poco de ellos en el corazón del flujo. Este es un científico, bueno, es un investigador, simplemente. Le da igual todo lo de Jepo y tal. Lo cual es interesante. Los flujos pueden ser llamados flujos, pero no realmente flujos, ¿sabes? Son esas luces, ¿sabes? Cuando un flujo muere. Los flujos pequeños son responsables por algunos fenómenos fantásticos. Vesiones del pasado, espías, fiendas. Estas son todo lo que los flujos están haciendo. En realidad, los flujos tienen algo que ver con eeons, también. Los sueños de la fecha llegan a través del espíritu del suminor. Y eso que no es real, se vuelve real para todos los que vean. O quizás no, quién sabe. Y eso, como este día, es eso. Ahora, ¿qué hay aquí para ir con una lección nueva? Reforma, romper los bloqueos... Máscara. Cuando pierde la mitad de la vida, se recupera con electro más y gana poder mágico. Enmudecelá antes con el Ataque Mutis. Estos enemigos nos los vamos... Bueno, es verdad. Tengo cosas del elemento electro. Ataque Mutis. Lo voy a curar. Pero ahora cambiamos al Iru y le damos la paliza padre. Estos enemigos nos los encontraremos en la siguiente zona, que no voy a desvelar cuál es. Porque seguramente en la siguiente parte lo iremos, porque hay MUCHA historia en Guadosala. Os lo digo ya. Tengo a todos con turbo, tío. ¿Cómo sale este, tío? Venga. Yo qué sé. Puebla de fuego no la hemos visto, ¿verdad? No lo recuerdo. Me cago en la mierda, tío. A ver, venga. Este lo voy a dejar para el siguiente. Vale, información sobre monstruos. Termina básico. Bueno, el férreo. Férreo y sumazazo bestial causa gran daño a todo el grupo. Lígalo con ataque Niebla más antes de que te lo aseste. Si tienes suerte y logras dormirlo con ataque más feo, atácalo con magia. Qué guapos me parecen los férreos siempre, tío. Venga. Vamos al lío. ¡Pum! 344. Supongo que quita tanto, ¿eh? Vale, le quito la mitad del rayo. Y con Waka le vamos a meter el ataque Niebla que nos han pedido. No lo he cegado, ¿no? Yo sí que me lo he cegado. Supongo que el ataque Niebla más tiene más precisión, ¿no? Precisión. Joder, vaya focus, ¿no? Deja de hacer focus. Aguaca. Ya-o. A ver... Me ha tardado tampoco me voy a poner a llorar, ¿eh? Alba del dragón. Me quita moquísimo también este ataque. Ah, toma por saco. Fumba. Y Fumba. Y bueno. Poco más. Terminos básicos. Nada. Pues ya está. A ver, ¿usted tiene algo que decir? Los Waddle y los monjes guerreros vigilan el camino. Me parece muy bien que unan sus fuerzas pero el bien despira. Espero que cada legión también colabore con ellos una vez se hayan recuperado. Y bueno, este es jugador de Waddle Glories. Los forasterios gozan siempre de una calidad acogida en Guadassolan. ¿Quieres reposar un poco? Otra vez será. Como desee, nuestro puerto estará siempre abierta. Interesante. Gracias por destrozar la máquina de los Albers. Me alegro mucho. No puedo verles ni en pintura. Si te cuento con más Albers enséñales lo que es bueno, eh. Pues llevamos una en el equipo. Así que tú verás. Poco más, Incorporios. Espero que os haya gustado esta parte. Nos vemos en la siguiente. Ahí veis la hora, ¿sabes? A 1 de la mañana ya estoy aquí grabando. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bueno, Incorporios. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Aquí dejo más espacio por si hago alguna pregunta más por la otra. Que no lo sé. Ahí lo dejo. Y bueno, espero que os guste participar en el Quien Quiere Ser Guillenario. Y que os gusten los vídeos que estoy haciendo. Poco más. Espero que nos veamos en otros vídeos y hasta la próxima.